La diputada Claudia Ortiz acaba de decir en una entrevista que le hicieron en la revista Factum de que los criminales necesitan justicia. Usted lo va a escuchar como de ella mismo dijo, de que misma afirmó de que los criminales necesitan justicia. Vamos a hablar de ese tema. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Vamos a también que ver de que ella misma dijo de que ella es una líder emergente. Juel Lule. Bueno, vamos a hablar de que en el juicio de hoy, bueno, no se llevó a cabo ya que Héctor Silva, el abogado, otra vez, el abogado pues no se presentó y esta es la segunda vez en el cual pues está retrasando todo. Como ustedes lo están viendo aquí, él le declaró de que su abogado se encuentra fuera del país. Entonces vamos a hablar de ese tema. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Bueno, entonces hablemos del caso de Cristian Guevara y Héctor Silva que cabe. Vamos viendo que se va formando. Ya casi les puedo garantizar de que este caso lo tiene perdido Héctor Silva y le va a tocar pagar 50 mil dólares que el diputado lo subió a 100 mil dólares porque ustedes saben de Héctor, Héctor Silva todavía tiene la oportunidad de mostrar las pruebas y no ha mostrado ninguna sola prueba de que Cristian Guevara ha agarrado dinero. Bueno, ahora que se dio el juicio, pues se va a retrasar hasta enero 10 porque Héctor Silva no se presentó al abogado otra vez allá en una segunda ocasión en que nosotros vemos de que pues a este mes no lo quieren representar. Es un tipo que está perdido totalmente. No se le quiere presentar, pero miren, aquí les voy a enseñar a ustedes la noticia que dice el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador aplazó la vista pública en contra del concejal de San Salvador Héctor Silva por calunia, difamación tras una demanda esté interpuesta por el diputado Cristian Guevara, dice el juicio no se realizó porque Silva dijo a la jueza de que el abogado particular que había contratado para defenderlo le manifestó el domingo de que ya no iba a defenderlo porque estaba recibiendo presiones. Luego dice, miren lo que dice acá, el nuevo abogado nombrado por Silva estaba fuera del país y hasta que este martes ingresó al país por lo que pidió a la jueza una semana para que estudiaran el caso y se otorgue una copia simple del expediente. O sea, de que ya viene otro abogado a estudiar, a estudiar el caso. Imagínense usted, pues bueno, ya este caso es un caso perdido. Héctor Silva tuvo la oportunidad de mostrar las pruebas en las cuales todavía no hemos visto ninguna sola en la cual diga que el diputado Cristian Guevara estaba agarrando fondos públicos. Así de que, como le digo, este es un caso ya totalmente perdido de Héctor Silva y pues se va a esperar hasta enero 10, si no me equivoco, para que el nuevo abogado estudie el caso. O sea, ya nadie quiere defender a este men. Y pues yo lo único que le recomiendo a Héctor Silva que vaya preparando los 50 mil dólares, posiblemente más, porque le va a tocar pagarlo, ya que él no ha demostrado absolutamente nada de lo que estaba acusando al diputado Cristian Guevara. Bueno, entonces pasemos de tema y hablemos de la Claudia Ortiz, que mire, primero viene a decir de que ella es una nueva líder emergente. O sea, uno se queda como, espérate, nueva líder. Yo todavía no entiendo eso de nueva líder. Libérenlo ya. Libérenlo ya. O líder emergente, como le llamó ella. Si ella quedó como residuo, entonces si vos quedás como residuo, o sea, la gente no votó por vos, quedaste como residuo, ¿cómo es posible de que ella va a ser un residuo, va a ser una líder? ¿Y líder quién? La única que le ha hecho caso a la Claudia Ortiz, y es la Lady Drag, la única, la única que le ha hecho caso. De ahí la gente no le hace caso. Bueno, pero bueno, escuche como ella, bien orgullosamente, dice de que no, que es líder emergente, pues que ella quería ser hasta presidente, quería ser ella del país, ¿no acuerdas? También se habló de que Claudia Ortiz podía ser una posible opción de candidata presidencial de una alianza opositora. ¿Fue alguna vez esta una opción? Sí, en algún momento me gustaría poder aspirar a un cargo de esa responsabilidad, porque creo que como proyecto político y como líder emergente que he sido en la política nacional. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Uy, Dios guarde. ¿Cómo le digo? ¿Líder de dónde? Pero bueno, lo peor que usted va a escuchar es, usted sabe de que ella es la que ha defendido a los pandilleros, cada rato anda diciendo que libérenlo ya. ¿Cómo era la onda? Libérenlo ya. Libérenlo ya. Bueno, para que usted se dé cuenta, usted va a escuchar como en la misma entrevista que se le hicieron creo que el día de ayer, en la misma entrevista se escucha cuando ella dice de que trae justicia a los criminales. O sea, ponete a pensar, si usted no es del Salvador, póngase a pensar, tal vez ustedes no la conozcan en la que lo ha dicho, tal vez sí, póngase a pensar a usted qué pasaría si en su país un político, usted le escucha decir de que hay que traerle justicia a los criminales. O sea, hay que hacerle justicia. Prácticamente lo que la diputada está tratando de decir, pues de que hay que sacarlos, pues porque todo lo que ha dicho ella es sacarlos, sacarlos. Entonces aquí va a escuchar como ella dice de que hay que traerle justicia a los criminales. Hay que hacerle justicia. Pero mírala. ...causas, de poner en agenda temas y de hacer un trabajo de ponerle límites al poder, al menos divulgando lo que está pasando, contrarrestando el discurso oficial. Y imagínese qué podríamos hacer con más. Pero nuestro motor y nuestro entusiasmo, nuestra motivación, tiene que ver con esas causas de la gente, con esas causas justas, por una vida digna. Y queremos seguir caminando, queremos seguir luchando con la gente por esa vida digna. Temas de derechos humanos, temas relacionados a la justicia, la justicia para los criminales. La justicia para los criminales. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Va, usted la escuchó ahí. O sea, juegue Lula, hay que traerle justicia a los criminales. No, pobrecito. Si ella es la que ha defendido todo el tiempo de que hay que defender los derechos de los criminales, de los mareros y todo. O sea, queriendo decir, ah, no, los vamos a liberar, porque lo que sí, cada rato anda diciendo que los liberen, pues. Entonces, ahora sí, ella dice de que va a traer justicia. Bueno, mire, lo chistoso es de que el día de hoy se pusieron a dar una tarjeta. Dice, vamos, propone otorgar este subsidio a través de una tarjeta, de la misma manera que lo hizo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Miren lo que anda copiando esta mujer. Pero bueno, la gente en las redes sociales, libérenlo ya. La gente en las redes sociales se puso ahí a poner esta tarjetita, porque, mire, o sea, si ella dice, vamos a traer justicia a los criminales, no es la justicia que usted se imagina. O sea, no es la justicia que, ay, sí, vamos a hacer justos con ellos. No, es liberarlo, porque ella lo que ha dicho todo el tiempo es de que para ella la justicia es liberar a las personas que están ahorita en el seco. O sea, es lo que ha dicho ella, lo ha dicho varias veces. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Entonces, viene de que decirle que los liberen ya y la justicia que ella propone es una justicia para dañar a un país, ya que lo que quiere es sacar a los pandilleros y como le digo a usted, andan buscando, mire, en verdad la diputada, o sea, no está bien de la cabeza, obviamente, pero en verdad lo que andan buscando son los votos de las familias de los pandilleros, porque para eso le alcanzan para quedar en la asamblea. Pero, que se agarre porque la diáspora salvadoreña viene con todo a agarrárselos porque venimos por los huesitos de esto para sacarlos del mapa político. Un residuo va a ser un líder emergente, no, hombre, ¿en qué cabeza te cabe, Claudita? La diáspora nos vamos a encargar de que ustedes no queden, que ninguno de ustedes quede ahí, que lo único que quieren hacer es hacerle un daño, seguir dañando nuestro país. ¿Qué líder emergente ni qué otro cuarto, hombre? En serio, justicia a los criminales, o sea, ¿de dónde te decimos de que le vas a dar, le vas a hacer justicia? O sea, esta mujer lo que quiere es sacarlos, hombre, si la justicia ya existe en nuestro país, la justicia ya existe, ya se le está poniendo mano dura a los pandilleros, pero está lo que quiere es sacarlos, por eso que dice ahí, libérenlo ya. Bueno, bien, debe saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video, recuerden una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirles. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.